Hola que tal amigos, hoy realizaremos esta hermosa maqueta del sistema reproductor femenino hecho únicamente con materiales reciclables, en este caso con botellas plásticas y cartón bien, antes de comenzar el video te voy a pedir que por favor te suscribas al canal y actives la campanita bien, comenzamos bien, los materiales y herramientas que vamos a usar son una botella plástica o un envase, en mi caso estoy usando este que es de un shampoo dos botellas plásticas de 500 mililitros un tubo de cartón de papel toalla un pedazo de cartón de 30 por 30 centímetros un cúter una tijera una hoja de sierra la pistola de silicona con dos barras pintura uno de color blanco y otro de color rojo más su pincel bien, primero vamos a cortar nuestro envase de shampoo de forma vertical aquí por ambos lados seguidamente también cortaremos nuestro tubo de cartón en forma vertical por ambos lados y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.